...es sobre exportaciones y cómo, o digamos, o qué retos tenemos como país para promover las exportaciones. Y para eso hemos invitado al profesor Oscar Malca, él es vicedecano de la Facultad de Negocios Internacionales... ...de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor? Buenos días, Luis. Muchas gracias por estar en tu programa. La semana pasada han hecho una conferencia en la universidad invitando a gente de Corea del Sur, de Brasil y de Australia... ...para ver un poco qué ejemplo debemos seguir, porque ellos han utilizado ciertas políticas, ciertas herramientas... ...que finalmente les han dado frutos. ¿Cuáles son los ejemplos que deberíamos estar siguiendo con estos tres países? Bueno, efectivamente, el 19 y 20 de junio de la semana pasada, la Universidad del Pacífico... ...dentro de la programación de sus 50 años, programó el evento, los retos para la promoción de exportaciones en el siglo XXI. Obviamente son muchos los retos, pero podríamos condensarlo en uno solo. ...cómo hacer sostenible y competitiva las exportaciones peruanas. Podría ser ese gran reto y obviamente hay muchas etapas que quemar. Invitamos a tres expositores, tanto de Corea como de Australia y de Brasil, y las razones fueron muy simples. Son tres países que en efecto hoy día lideran a nivel mundial no solamente las exportaciones, como es el caso de Corea... ...o en el barrio, como decimos en el caso de Sudamérica, como el caso de Brasil... ...sino a países que se parecen mucho e inclusive estaban por debajo del Perú en la década de los 70. Por ejemplo, Corea en los años 70, exactamente en el año 70, un año mítico para el fútbol peruano... ...Corea exportaba 700 millones de dólares, mientras que Perú exportaba mil millones de dólares. Han pasado los años, 40 años, Corea hoy día exporta más de 555 mil millones de dólares y nosotros estamos en 45 mil millones de dólares. Es decir, antes éramos 20% más que ellos, ahora sencillamente ellos son más de 11 veces que nosotros. ¿Y cuál es el secreto? Es decir, ¿qué hizo Corea que no hicimos nosotros hace 40 años? Algunos dicen que hay un solo secreto, digamos. Algunos dicen que dos, algunos dicen que tres. Pero básicamente, algunos le llaman a todo esto disciplina. Disciplina que se junta con una planificación y una férrea gestión para lograr los resultados. Es decir, si tenemos claro a dónde ir, el próximo tema sería discutir el cómo ir. Y eso tiene que ir junto con la gestión, es decir, la capacidad de generar los resultados que el plan se propone para que hagamos... Por ejemplo, ¿cuál fue la estrategia de Corea? ¿Qué dijo? ¿Hacia dónde iba Corea hace 40 años? ¿Cuál fue su estrategia? Cuando hablamos de Corea, ellos tuvieron obviamente un entorno muy complicado, no solamente por el tema de las guerras, sino que adicionalmente tuvieron una variable crítica para el desarrollo como país. Esa variable crítica se llama capital humano. El recurso humano calificado sobre el recurso humano total en Corea tiene uno de los ratios más grandes del mundo, 30%. Eso explica en gran parte la sostenibilidad y la competitividad de Corea actualmente. ¿Cómo lograron que haya un 30% de personal calificado a nivel profesional y a nivel técnico? Obviamente es parte de la planificación de generar recursos humanos. Yo recuerdo hace muchos años, allá por la década de los 80 en Europa, me encontraba con gente de Asia, de China y de Corea que iban a estudiar cosas que para nosotros eran completamente nuevas o que sencillamente en el Perú se desaceleraba o se desalantaba. No existían jóvenes tratando de estudiar ingenierías, menos ingenierías superespecializadas. En cada año me encontraba con gente de China, con gente de Corea que estaba estudiando, por ejemplo, planificación portuaria. Por ejemplo, análisis de los fondos marinos, cosas así por el estilo que son la base científica para después desarrollar, obviamente, exportaciones. Una de las preguntas de discusión es promover las exportaciones o promover la industrialización. Los ejemplos en el mundo de cualquier país que agarremos por donde uno quiera revisar las estadísticas siempre tienen una constante. Países industrializados. Entonces, no puede existir mayor valor agregado si es que no tenemos una base de valor agregado y eso implica industrialización. Si promovemos la industrialización, que es lo que hizo Corea y esto no es ninguna fórmula mágica, sencillamente vamos a generar exportaciones con mayor valor agregado. Y eso significa, primero, mejorar nuestra posición. Es decir, en fútbol andamos muy mal, en exportaciones creo, en base a nuestra propia comparación, cómo lo hemos ido haciendo el año pasado y la década pasado creo que hemos mejorado, pero estamos en el sexto lugar en exportaciones en América del Sur. Es decir, primero está Brasil, después viene Chile, Venezuela, Argentina, Colombia y después nosotros en el sexto lugar. Es decir, estamos bien, pero hay que revisar qué cosa significa estar bien y eso significa revisarlo en términos de estándares internacionales. Tanto a nivel global, donde hemos tenido un buen crecimiento, pero estamos en el sexto lugar. Cómo también analizar los índices de desempeño comercial sector por sector, pero compararnos con los países que también están trabajando en el mismo sector. Por ejemplo, agro es un buen elemento de análisis, ventajas comparativas, pero hay que trasladarlas a ventajas competitivas. Pero en qué puesto estamos a nivel mundial entre todos los países que compiten con nosotros en términos de agua. Ahí estamos en el puesto a cuarenta y tantos. No estamos hablando de todo el mundo, sino de los países que están desarrollando adecuadamente el tema agrícola. Entonces, y así por el estilo podemos desagregar todos los sectores de la economía peruana y vamos a tener un ranking. Y ese es el reto o esa es una de las metas a superar. Mejorar el sexto lugar, mejorar nuestros propios indicadores de cada sector y eso implica hablar de políticas, programas e instituciones. Bueno, volvamos nuevamente para el ejemplo de Corea. ¿Cuál fue la estrategia general de Corea? La primera, entiendo, la primera pata de la estrategia es capital humano y tratar de desarrollar el capital humano de forma tal que exista, por ejemplo, ingenieros que sean especialistas en temas portuarios, en desarrollo del fondo marítimo, como bien dice. ¿Cuál es el segundo punto? Ok. Ellos establecieron un plan de largo plazo. Ese plan de largo plazo obviamente tiene etapas y esas etapas en materia de negocios internacionales fueron lo que ellos mismos nos recomendaron a nosotros. Daegu Choi, que fue uno de los expertos que vino de Corea, dijo, acá no hay un misterio. La primera etapa que ustedes tienen es algo que ya se hace y que usualmente lo hace todo el mundo y dentro de la teoría es lo que llamamos la vieja teoría del comercio internacional. Que es básicamente el desarrollo intersectores. Es decir, tú vendes pescado y compramos carros. Vendemos harina y pescado o compramos papas, etc. Es producción de diferentes sectores. Esta primera etapa es la que casi todos los países, justificada en la teoría de las ventajas comparativas, ventajas absolutas, lo que se llama la vieja teoría del comercio internacional, es lo que usualmente hacen. Salir de esa etapa es uno de los retos. Eso es lo que reconoció Corea y se preparó para pasar esa etapa. Es decir, ir un poco más allá de ese comercio. La segunda etapa que ellos desarrollaron, y esto es algo que es importante, fue la promoción de inversiones. Es decir, al comercio intersectorial, que ya lo hacían, igual como nosotros, fueron especializando, fueron desarrollando marcas, nichos, con una base tecnológica, le sumaron la promoción de inversiones. Y esto no es una novedad. Es decir, las organizaciones que promueven exportaciones van de la mano con las organizaciones que promueven las inversiones. Una con otra se complementan y estratégicamente son fundamentales. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora, por ejemplo, con tratar de unir o de hacer una alianza estratégica entre Pro Inversión, que alienta la promoción de inversiones, y el Mincetur? Pro Inversión es una institución que sería comparable con Pro Perú, pero yo creo que debería ser parte de un todo. Es decir, no estar separado, en mi opinión personal, porque donde vemos qué países tienen éxito, juegan las dos cosas dentro de una misma organización. La promoción de exportaciones tiene que ir de la mano con la promoción de inversiones. Para cerrar nomás, porque tenemos un minuto, por favor. Por ejemplo, la base de Corea fue inversión en manufactura y capital humano. Después entraron a la tercera fase. La tercera fase ya es una fase mucho más complicada, donde entra el comercio intrasectorial. Entonces ellos consolidaron el intersectorial, promovieron las inversiones, y después pasaron a fomentar el comercio intraindustrial o intrasectorial. Que ya tiene como base la especialización y la economía de escala. La diferenciación. Y la diferenciación. Y esto, obviamente, te lleva a una fase final que va de la mano con la inversión. Es decir, los mercados de capitales ya comienzan a funcionar, donde en América Latina creo que habíamos tenido algunos pasos. Además, porque ya tienen en dónde invertir. Ya los inversionistas van a tener varios proyectos en los cuales poder meter parcarse de dinero. Ya comienzan a desarrollar lo que nosotros llamamos activos estratégicos. Y el activo estratégico implica ir más allá de la confección, vender diseños, vender marcas, por ejemplo. Muchas gracias, profesor Oscar Malca, por haber estado en Valor Agregado. Y más comentarios sobre lo que hemos tratado, lo van a poder ver en el Facebook de Valor Agregado, www.facebook.com. Slash Valor Agregado TV. Y eso también.